Expectativa en el cilindro, se va al área Grimmie por si hay un rebote a ver si la puede empujar Bowe directo a colocar buscando un palo Bowe Fuerte y arriba, llega Bowe Bowe la tiró por bajo, el giro ¡Gooooool! 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 De Racing Camacho, que jugada bien ensayada Que sutileza Y Brian Fernández que la clavó en el medio del arco Un pase notable que le dieron al 9 Quedó para fusilar al arquero Penny Lo mató, una jugada de preparación en la semana Un gran gol de Fernández de Brian Y el partido está 1-1 Sí, parecía que era Camacho, finalmente fue Brian Que hay que tener, hay que tener Hay que confiar en lo que uno hace Para hacerlo en un ambiente en el que estaba adverso En el que en tu cancha todo hace ¡Gracias! ¡Gracias!